¡Money! ¡Flov a la pared! ¡Necesito agua pa' quitar mi sed! ¡Ace calor! ¡Ace calor! ¡Calorm a subir! Osmeus china mueve como la tina sube sube la adrenalina como te llamas mami me fascinas Carolina bueno Carolina me fascinas Me tienes loco me tienes loco sin v cards ahora tu me gana voto si el te deja mami te roata si el del 大 ¡Ensegoz a la pared! Necesito agua pa' quitar mi sed Hace calor, calor Hace calor, calor It's summer, bitch It's summer, bitch Ella me empujó hacia la pared Necesito agua pa' quitar mi sed Hace calor, calor Hace calor, calor It's summer, bitch Más salsa Échale más salsa Más salsa Échale más salsa Vamos con todo y no con nada Échale salsa, desarrotada Vamos parú, vamos pa'l playa Mondaya Ella me empujó hacia la pared Necesito agua pa' quitar mi sed Hace calor, calor Hace calor, calor It's summer, bitch It's summer, bitch Ella me empujó hacia la pared Necesito agua pa' quitar mi sed Hace calor, calor Hace calor, calor Más salsa Échale más salsa Más salsa Échale más salsa Más salsa Más salsa Más salsa Más salsa